Colombia tiene más de 50.000 bares en los que se emplean unas 250.000 personas. 8.000 de estos negocios funcionan en Antioquia, donde generan 50.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Para garantizar el sustento de esas familias, Asobares propone reabrir las puertas con condiciones especiales. La señalización de las zonas, circulación y puestos de trabajo, no se tendrán menús ni cartas y por el contrario se habilitarán códigos QR, aplicaciones, redes sociales con los menús. Asobares espera un pronto regreso ya que 96,6% de empresarios paga arriendo. Lugares que dejaban un promedio de 15 millones de pesos en ganancias, hoy no reciben un solo peso. Dar un salvamento a esta crisis humana y social que estamos enfrentando. Se nebulizarán semanalmente los establecimientos, se realizarán limpiezas profundas cada tres horas. Según Asobares, en una industria que alcanza en ventas unos 3,9 billones de pesos al año, el 23,2% de empresarios está a punto de entregar sus locales.